Tras múltiples denuncias realizadas por la comunidad sobre el estado actual y la inseguridad en el Parque del Intra, habitantes del sector enfatizan en el cuidado que antes recibía este espacio público y el correcto uso que se le daba. Había primero, porque cuando arreglaron esto, eso dejaron para los niños y venían a entrenar en motos, en cicla y toda cosa, pero ya después de lo que empezó a llegar esa gente. Este parque anteriormente era, o sea, había carros de chocolate, había un bonito y había una caseta ahí, bonito, era muy bonito. Este lugar sería escenario para el consumo de estupefacientes y además algunas personas no estarían siendo responsables con la tenencia de sus mascotas. Este es un desorden completamente de marihuaneros y llegan de noche, de día, mejor dicho, es que traen música, cochan mujeres también, vienen. Eso es muy sucio, eso sale mucha gente con perros. También hay inseguridad porque la gente que salimos a caminar, a hacer deporte, ya nos da miedo, ya no podemos salir. Aunque la policía ha respondido al llamado de la comunidad, el estado actual de este espacio lo convierte en propicio para diferentes actividades inadecuadas. Pero si tránsito y transporte tuvieran conciencia y mandaran arreglar eso a como fue cuando lo construyeron, esto duró como que, como unos cinco años o más, funcionando divinamente bien. Falta es un poquito más de presencia de la Policía Nacional en horas de la noche, ya que los muchachos vienen a fumar, vienen a hacer otras cosas que no son las debidas. El deterioro de este lugar es producto del abandono de varias administraciones municipales que no han destinado recursos para su total recuperación. Telesangil consultará con la entidad competente si hay planes para su mejoramiento. Gracias. 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 Gracias.